La Policía de Investigaciones de Chile realizó un empadronamiento biométrico en la Plaza de Armas de San Antonio. El operativo consistió en registrar e identificar a las personas extranjeras que hayan ingresado al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio en frontera. Se registraron los datos personales biométricos correspondientes a fotografía del rostro, huellas digitales y también se suman documentos de las personas que cumplan los requisitos y se almacenan en el Registro Nacional de Extranjeros del Servicio Nacional de Migraciones. Con respecto al operativo desarrollado en San Antonio, fue el comisario Mario Álvarez Martínez quien entregó más detalles. Este es un operativo del Servicio Nacional de Migraciones donde somos el brazo operativo del proceso de empadronamiento biométrico donde estamos acercándonos a los extranjeros para que hagan su empadronamiento para el Servicio Nacional de Migraciones. La gente no se está acercando con temor debido a que esto es solamente una toma de sus impresiones dactilares y además una fotografía y una ficha de un formulario. El empadronamiento es un compromiso del gobierno de Chile para promover una migración segura, ordenada y regular y que esté en concordancia con los objetivos de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería. Las personas extranjeras para empadronarse deben cumplir algunos requisitos, como ser mayor de 18 años, haber ingresado por paso no habilitado o evitando el control migratorio correspondiente en frontera hasta el día 30 de mayo del 2023, tener un informe policial que denuncie su ingreso por paso no habilitado o que haya realizado una declaración voluntaria de ingreso clandestino y encontrándose, viviendo actualmente en Chile. Fue la prefecta de la Policía de Investigaciones de San Antonio, Paula Cijas, quien entregó más detalles. La idea con esto es regularizar seguramente a todas estas personas para que posteriormente estén legalmente en el país. Nosotros actualmente hemos registrado, empadronado cerca de 800 personas en la quinta región, estamos hablando de Valparaíso, perdón, 800 personas, estamos hablando de Valparaíso, Villa Alemana, San Antonio y los alrededores, y por ingresos clandestinos se han denunciado alrededor de 500. El proceso de empadronamiento biométrico se realiza también en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile, a quienes les corresponde controlar el ingreso y la salida de las personas del territorio nacional, adoptando todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan del país. La prefecta Paula Cijas informó que reciben a cerca de 42 personas por día. Todos los días, nosotros de las 8 y media hasta las 4 y media, en recinto de la PDI, se está empadronando alrededor de 42 extranjeros que son citados previamente por el ministerio y nosotros los atendemos. Quienes hayan realizado su declaración voluntaria con anterioridad al 12 de octubre de 2022 y no han recibido su cita de la Policía de Investigaciones, deberán realizar nuevamente este trámite de declaración voluntaria por ingreso clandestino. De esta forma podrán regularizar su situación.